Hola amigos, aquí venimos con otro video más al canal de María Luisa Vlog Aquí está mi madre trabajando con los niños y allá al ladito abajo tenemos a Francisco Ahí está mi madre trabajando ya en lo que es la enterrada del tubo Ya tenemos a Francisco ya tomando agua Porque alguien está ahogando, ahí viene Francisco rápido con el agua a volverlo Hola Ay, no es como yo ando eso ¿Con calza? ¿Con calza? ¿Quieren agua? ¿Quieren agua? El cielo va a caer ya Bueno, y acá estamos trabajando con el carbón, ahora estamos echando nuevamente la tierra Acá estamos con los niños Hola, ¿quién anda? Esa persona trabajó No, aunque esté en el cancha porque ya estaba enterrado ahí uno, ya ven ajá Ander, tú solito, está acá. Ah, te la paras de agarrar así. Así. Así no, así. Sí, así va, pero agarra, así ves. ¡Mira, tío! ¡A ver, qué gana! ¿Qué, mi amor? ¿Ya no hay gana? ¿Ya no hay gana? Ajá. ¿A mí sí? ¡Ay, ya! Aquí está mi madre, muy feliz. Ya en lo que es la enterrada de virtud. ¡Mamí! Todo puede trabajar. Sí. Se cortó la estarafada. Hasta para dormir, pues, mamá. Ahora no digo para hacer un trabajo. Pero ahorita a encontrarla. Sí. Pero ahorita sí va a caer agua, mamá. Hasta lista ya. Hoy sí esperamos que sí, pues. Pueda hacer que sí, ¿verdad? Y que vaya a caer. Ya que siempre, siempre necesitamos hacer la gusta, ¿verdad? Si no hay agua, no podemos hacer nada. Entonces, tenemos que esforzarnos para que. Para agarrar. Pues bueno, que aquí están los niños. Y ahí está el más pequeño. Y ahí está el más pequeño. El niño, más que cuidamos acá al bebé. El más chiquito. El papá de todos los pocos están aquí. El papá de Rosicela. El papá de la que está allá, ¿verdad? El papá de Rosicela. Se parece a Rosicela, mamá. Rosicela, se parece a usted, mamá. Ahí está Rosicela, como si Carrito está jugando. Anderson, sí, mire, mamá. Anderson, mire, solito. Solito viene acá. Va a sobrar la tierra. Y ya que está nublado, ni se va a sentir si es que llueve. Qué rico para dormir cuando llueve. Con todo y raíz, se va aquí. ¿Qué? Mira, Nicolás. Nicolás. Como aquí no hay carritos, aquí en Guatemala no hay carritos, aunque sea de espalda, está jugando de carritos. Ven, amigos, por acá les dejamos este video acá. Bueno, bendiciones para todos, esperando que se puedan ahí seguir suscribiendo y comentando. Regalarnos un like, ¿verdad? Regalarnos un like, ¿verdad? Para que nosotros sigamos trabajando en lo que son los canales. Gracias a los que están en este canal, bienvenidos sean todos. Y esperando que, pues, ahí ustedes puedan regalarnos su comentario, ¿verdad, amigos? Gracias, gracias por estar en este canal también, de María Luisa Blom, y en el canal José Piña, que también estamos trabajando en nuestro canal. Y así que nos seguiremos viendo en la próxima. Hasta la próxima, amigos.